El establecimiento ofrece habitaciones cómodas a solo 50 metros de la playa de Pelluco. Incluye desayuno diario y aparcamiento privado gratuito. La conexión wifi es gratuita en las zonas comunes. El Hotel Boutique Zafiro dispone de habitaciones con baño privado y televisión vía satélite. Algunas de ellas ofrecen vistas panorámicas y balcón privado. El Zafiro se encuentra a 10 minutos en coche de la estación de autobuses de Puerto Montt, a 4 kilómetros del centro comercial Costanera y a 15 kilómetros del aeropuerto de El Tepual. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios. Y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.